Bienvenidos a la clase virtual, parte 28 de Química Orgánica en la mañana. Vamos a hablar de productos esperados e identificación de sustrato. Para eso tenemos el siguiente ejemplo, donde vamos a dibujar el producto esperado entre la epinefrina y el 1-bromo-2-fluorbetano, ¿cierto? Entonces lo primero que es importante es que debemos identificar quién es el nucleófilo y quién es el exletrofilo. Ok, en esta especie, este es el que reacciona como sustrato, y entonces él es el que va a sacar el bromo. Entonces en este hay cuatro grupos posibles que pueden atacar a esta especie. Entonces tenemos el nitrógeno que puede atacar acá este carbono, tenemos este oxígeno que puede atacar este carbono, este oxígeno y este carbono, este oxígeno y este carbono. Pues toca buscar cuál de los cuatro es mejor nucleófilo, o si se comporta como base, porque esto también se puede comportar como base y extraer un protón y generar un alqueno, que es poco probable, porque esto es un carbono primario, y este también. Lo más probable es que o este nitrógeno o este oxígeno actúen, porque estos no son tan básicos. Esto es realmente el pH de estos como 5 o 6, el pH de estos grupos OH sobre el anillo aromático. La mina está menos impedida que ese OH. Sin embargo, no es probable que ataque por ese lado. Entonces lo que va a pasar realmente es que este oxígeno va a atacar acá y va a salir ese bromo. Y entonces esto es una reacción SN2, ¿cierto? Donde prácticamente la verdad es que es una pseudo SN2. Esto es como un equilibrio entre SN2 e SN1 porque al final también va a eliminar este protón. Entonces ese oxígeno va a atacar ahí. Sale ese bromo. Entonces al final lo que tenemos es este oxígeno unido al carbono, ¿cierto? Igual si me hubieran puesto el otro yo también lo hubiera valido porque creo que solo una persona lo hizo la vez pasada. ¿Cierto? Que está unido al protón que va a quedar positivo que está unido al carbono que está unido a la mina ¿cierto? Que eso está unido Profe, de faltó un metil en la mina Sí, la mina En la mina, sí ¿Qué se me ayuda a decir hidrógeno ahí? La verdad es que como uno no coloca los hidrógenos ¿Listo? Que está unido a 1H Que está unido a 1H ¿No está? ¡Listo! Ahora vamos a desplotonar Este hidrógeno le va a dar su par de electrones a esto y me va a generar el compuesto Nuevamente creo que acá no se pedía el mecanismo pero pues lo hacemos para entender Tenemos el oxígeno No No Gracias. Ya lo bajo. Ya bajo la cámara. Entonces, realmente este produce este. Sí, este produce este. ¿Listo, Angie? Sí, profe. Esta es una confusión muy clásica. Que la gente tiene esta costumbre de colocar este, este lado. Y entonces cuando se coloca ese lado, la gente piensa que este va a ser el electrofilo y este el nucleófilo. Y no. ¿Ok? Sí, porque justamente hice eso. Pegué el otro al... Sí, me imagino. Bueno, pero tú desprotonaste y, bueno, hiciste una serie de reacciones que no había necesidad. Entonces, mejor antes de uno proponer un mecanismo saber, o sea, mirar bien en la reacción cuál es el... ¿Quién es el nucleófilo y quién es el electrófilo? Es lo primero. Eso. Generalmente el que tiene mejores grupos salientes es el... El nucleófilo. El que tiene mejores grupos salientes es el eléctrofilo. Listo, Flor. Ok. El otro usualmente es el nucleófilo. ¿Listo? Voy a mandarles una foto. No sé que la calidad de esta cámara es malita, pero pues es suficiente como para que transcriban ahí, si tienen que transcribir. Igual que de registrar el video. Gracias. 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 Gracias.